Fue una exposición que lleva muchos años labrándose, seis años exactamente, todo mi trabajo está recopilado en seis años. Hablé con Macarena, con Javier García, el concejal, y con Sergio, Roberto de 70 Prín, en fin, fue un poco una... Todo el mundo ha estado ayudando, hay unas 60 fotografías más o menos, no sé cuántas exactamente, pero vamos, lo más importante es que sacamos ya alguna a la calle, como la lona que tenéis allí de 4 metros y esta de aquí, y algunas más que vendrán, y luego hay una instalación dentro, en la galería, hay... Lo que cuento un poco es el recorrido que ellos pasan desde Marruecos, pasando por el Estrecho, hasta que llegan a España, ¿no? Y intento concienciar mayormente, esta exposición es para concienciar, no para ver fotos bonitas. Luego, si queréis preguntarle algo aquí a mi amiga Macarena. Cuéntanos, una exposición interesante, porque decía que son seis años de recopilación. Efectivamente, y aparte interesante no solo por eso, sino porque se da a conocer también una realidad que vivimos aquí, aquí, en nuestras costas, ¿no?, súper cerca. Y no solamente la exposición se queda en la sala y sale a la calle, sino que es importante también el tema didáctico, que vamos a tener una oferta didáctica, sobre todo a alumnos de secundaria, ¿no?, que creemos que, bueno, que esta realidad, pues, son la gente más apropiada, ¿no?, para divulgarle y hacerlos conscientes de lo que ocurre.